Que buena esta, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver, papá y la porra sabanero A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de nación para vos Hombre de perreque y buen corazón Como todos buenos rocoyeros Cuando sube la banda a la calle en cruz Sigue la parranda hasta el amanece Se viste de tigre de Ramón Quintín Pa' alegra la fiesta se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina y salco Llega gallina y salco, lluega gallina Donde Martín Contreras termina y salco Llega gallina y salco, lluega gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Senaida grita, ya quiero Que me repitan la estera Y no se alcanza el imprieto Parece un trombo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Oiganme compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y salco Llega gallina y salco, lluega gallina Donde Martín Contreras termina y salco Llega gallina y salco, lluega gallina Que buena está, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver A bailar por Rosabanero A la calle el bosque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Nación Pavón Hombre de perrenque y buen corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda en la calle Cuando sube la banda en la calle cruz Sigue la parranda hasta el amanecer Se viste de Tigredo Ramón Quintín Va alegre a la fiesta, se va pa' la wheel Donde Martín Contreras termina y salco Llega gallina y salco, lluega gallina Donde Martín Contreras termina y salco, lluega gallina y salco, lluega gallina La banda toca en la calle, prende la vela Carmela, se laida grita Yo quiero que me repita la estera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y salco, lluega gallina y salco, lluega gallina Donde Martín Contreras termina y salco, lluega gallina y salco, lluega gallina Jig, 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 jig Fíjale pa' allá Vamos otra Jig, 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 jig Jig, jig, jig